Ovidio Martín Castellanos, un patriota cubano que viene soportando la fuerte represión del régimen por el solo hecho de exigir lo que por derecho nos corresponde, el respeto a los derechos humanos. Este gran hombre que un día decidió luchar en contra del régimen a través de la lucha no violenta porque está convencido de que esta nos llevará a la libertad, hoy corre peligro de volver a prisión y esta sería su cuarta condena por motivos políticos. Ovidio es uno de los grandes patriotas dispuestos a dar su vida por la libertad de nuestra Cuba. Hoy nuestra organización y todo el pueblo cubano le exige al mal gobierno que libere de manera inmediata a todos los presos políticos y que escuche bien estas palabras de Gandhi muy utilizadas por nuestro líder Ovidio Martín Castellanos. Podrán torturar mi cuerpo, romper todos mis huesos, aún matarme. Solo así lograrán tener mi cuerpo, no mi sumisión.